Mamá me sacó de la escuela para ponerme a trabajar en agricultura. Yo por ahí es que está todo, en el trabajo. Ve Dios que uno vive honradamente, no vive robando. Yo como lo que Dios me dé. Si usted va a ir a la casita, en la posición que está, usted le daría pena. Cuando el agua viene, aquí se pone que era bajo un caño de agua. Entonces hay que subirse y extenderle una lona arriba. Una vez se me moja, y yo durmiendo. Yo duermo medio mal, pero duermo. Déjale una tabla, que no se va. La madera podría no servir. Por eso me metí en los ladrones, nomás tuvieron que dejarle una tabla. Aquí no hay baño. Yo estoy viviendo aquí una vida de animales. Porque aquí vea, si usted quiere hacer pipí de noche, no tiene una vacinilla. Le digo a papá Dios, ¿Usted va a dejar que yo me muera aquí desamparado, como un penitente que no tiene ni familia ni a nadie? Ayúdeme papá. Gracias. 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 Gracias.